Este tipo de lámpara es la que en este momento están utilizando, aunque ha evolucionado respecto a lo que ellos tienen en la línea de trabajar con un estándar, un protocolo tipo USB. Es la que tiene una iluminación más floja, esta es la luz más potente y luego van atenuándose. Esta se denomina Ecolight. Prácticamente todas ellas tienen la posibilidad de cargar un móvil adicionalmente, a excepción de la Lulu. Utilizan la que se está convirtiendo en casi norma universal para la carga de móviles. Esta es una de las que más nos gusta, no solo por la iluminación, sino por lo robusta que es y los resultados de los test son de los más prometedores. Aquí se muestra, le indican al usuario la capacidad residual en la batería y el conector para el móvil. Esta es otra lámpara también de las que estamos analizando, bastante interesante o muy interesante. Es de las que tienen una potencia más elevada. Tiene por contra el inconveniente, así desde nuestra visión, que no es tan fácil manejarla o no es tan útil para moverse por el exterior. Tiene el inconveniente adicional que al menos el fabricante indica que solo es para uso en el interior de viviendas o en espacios cerrados.